Ok, vamos a hablar un poco acerca de las maletas Viking Primero que nada, escogí este modelo que trae la bolsa externa para papeles en viaje, está excelente Y es un modelo austero Que como quiera, si gustan apreciar, aquí se le puede poner un candado de viaje En ambos prestillos Las maletas están muy bien hechas, de piel Y el sistema de anclaje vas a querer utilizar el que es fijo Ya que el que es móvil va a ir bailando en la carretera por todas partes No tienes ningún problema con tu respaldo Incluye aumentos Que vas a tener que utilizar unos adentro y el tornillo más largo si es que traes respaldo El tornillo mediano si no traes respaldo O el tornillo más corto si quieres ponerlas directo a la motocicleta Están muy bien hechas Quedan bastante fijas Y son de la mejor calidad Para abrirlas tienes un sistema de velcro Adelante y atrás Y tienes muy buen espacio adentro para viaje Trae una bolsa interna también para documentos en el viaje Cuando las instales y es en una Softail Slim Vas a tener que hacer un agujero Vas a utilizar el último agujero que trae hecho ya La maleta Y vas a tener que hacer un agujero En medio de Entre el último y el penúltimo agujero que ya trae hecho Fuera de eso la instalación es bastante simple Quedan bastante bien Se utiliza el relocalizador de las direccionales Porque no quedan Las direccionales en su posición Pero son muy buen equipo Las direccionales en su posición No quedan